Bueno señores, ay, 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 y una que quedó libre fue Dianabel Gómez, la dejaron libre, pero ella no quedó libre sola, quedaron libres varios, varios que las autoridades lo investigaron y no le vieron muchos elementos de mucho compromiso y lo dejaron libre. Pero vamos a ver, Arlo, qué pasó cuando el Ministerio Público dejó en libertad a la comunicadora Dianabel Gómez. Vamos a ver qué dice ella. ¿Cómo te sientes ahora que te han permitido la libertad? ¿Cómo te sientes ahora que alguien está apresado? Ellos me van a investigar, pues. Yo lo veo ahí. ¿Qué quieres saber? ¿Tenemos las palabras sobre esta libertad que se te ha dado? ¿Bajo qué, bajo qué condición se te dio libertad? Investigación. Gracias. ¿Por qué tú no tienes que ver nada con esta acusación? No. ¿Cómo se llama la persona a quien tú estás vinculada? En un momento, en un momento ya le va a dar sus declaraciones. Cierren, por favor. Gracias. Bueno, ahí vimos el momento en que le dieron su libertad a Dianabel. Dianabel, la dejaron libre y ella va a tener, sí, que estar disponible cuantas veces, cuantas veces las autoridades la estén buscando. Cada vez que las autoridades la estén retirando, ella va a tener que acudir a la fiscalía. Pero fue puesta en libertad tras estar detenida por las investigaciones en la operación Falcón. El Ministerio Público depositó este viernes la solicitud de medidas de coerción contra 21 de los implicados a los que le pidió 18 meses de prisión preventiva. Dianabel Gómez fue detenida por sus presuntos vínculos con uno de los dealers investigados en la presunta red en la que se movieron toneladas de cocaína y al menos 10 mil millones de pesos que fueron lavados. Dijo el Ministerio Público. La comunicadora fue puesta en libertad tras varias entrevistas o interrogatorios realizados por las autoridades. La abogada Margarita, la abogada Margarita Muñoz Martínez, dijo que Dianabel tendrá que presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerida. O sea, que ella está no totalmente fuera del caso, pero no le van a solicitar prisión preventiva. Yo soy de lo que creo que ella, por lo menos, está comprometida a ser testigo en ese caso. Que esa libertad que le han dado no es tan simple. Algún compromiso hizo ella con las autoridades. Con esta, porque ella conoce un individuo que ella vivía con él y que es uno de los implicados. Pero, esperemos, esperemos a ver, porque ella dijo que no sabía nada, que ella no sabía que ese hombre se dedicaba a eso, una serie de cosas. Pero, fue puesta en libertad. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.